Agradezco la presencia de los municipios que nos acompañan hoy, La Prida, Bariloche, Loguería, Arrecifes, El Hoyo, Pozo del Tigre, Formosa, agradecemos muchísimo la presencia, también la presencia del presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, Rodolfo Sopi, de Ángel Echarren, vicepresidente de Tedecova, con todos los compañeros del movimiento cooperativo, también la presencia de Simona Brandt y de Diego Kuiper, del Departamento de Entidades del Banco Pericop. Bien, el motivo de todos los amigos y amigas que nos acompañan en esta charla. El motivo de esta charla es hablar sobre el desarrollo local en manos de los consumidores. O sea, en distintas charlas a lo largo del año, hemos ido interactuando y dialogando entre los municipios y el movimiento cooperativo, en este caso representado por Cooperar, sobre los conocimientos acumulados en el movimiento, interactuando con los municipios pueden construir el desarrollo local. Y la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo tiene una larga trayectoria, en particular, asociada a la cooperativa obrera de Bahía Blanca, que nos van a exponer hoy parte de ese conocimiento y cómo construyen ellos el consumo en los territorios. Hoy, las personas que van a exponer son Lucía Banchieri, que es de la Coordinación de Instituciones de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, y Héctor Jaquet, que es gerente general de la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, y secretario de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo. Quería, como noticia, agradecer por el municipio de La Prida, que fue el último que se integró a la red de municipios cooperativos, está Marco Lavandera, integrante del Ejecutivo, y anunciar que el próximo 23 se va a firmar en Santa Rosa, el municipio de Santa Rosa de La Pampa, que se integrará a la red de municipios cooperativos, así que, bueno, a las federaciones asociadas con presencia en Santa Rosa, las invitamos para que participen de este evento. Le paso ahora la palabra a Lucía Banchieri, que es quien va a exponer en primer lugar. Adelante, Lucía. Muchas gracias, José, muchas gracias por la invitación a la red de municipios. Yo voy a compartir pantalla, ustedes me dirán si se ve. Ahí estamos, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lucía Banchieri, soy la responsable de coordinación institucional de la FAC, como dijo José, y los que les venía a presentar es la federación, y puntualmente el caso de la central de compras cooperativas que tiene la FAC, y que es donde podemos estar articulando con los municipios. Para los que no nos conocen, este año cumplimos 90 años, la FAC es la segunda federación más antigua del cooperativismo argentino, fue fundada en 1932, y en la actualidad tiene 113 asociadas, que están distribuidas en 16 provincias, en 193 localidades, con 242 supermercados. Si bien en el mapa de Arlado ven menos puntitos, solo ven los 113 de las asociadas, porque después lo que tienen son sucursales, la mayoría de ellas, o este... Sí, sucursales. Bien, y tienen 242 supermercados. Llegamos a una población de más de 3 millones y medio de personas. Bien, para hablar un poco del cooperativismo de consumo, y para situarnos en lo que es el cooperativismo de consumo, en la década del 90, en la Argentina el hogar obrero tenía más del 20% del mercado, de todo el país, del canal supermercados. Actualmente, la cooperativa obrera, que como contó también José en la introducción, es asociada a la federación, y es la cooperativa de consumo más grande de la Argentina, tiene únicamente el 4,7% del mercado, y según estimaciones, con el resto de las cooperativas que tienen sección consumo, estaríamos rondando el 9% del mercado actual. Más del 78% está concentrado en seis cadenas, algunas nacionales, como Coto y la Anónima, y algunas de capitales extranjeros, como Carrefour, Sencosud y Día. Este diagnóstico, ¿qué nos permite ver? Que si bien la participación de las cooperativas y del cooperativismo de consumo en el país es bajo, podríamos decir un 9%, es bajo, son muy fuertes en las localidades donde están presentes, muchas de ellas son de menos de 25.000 habitantes, y por eso, por ahí en el mercado nacional se pierde, pero la mayoría de nuestras asociadas tiene una gran participación en las localidades donde está presente. Por el otro lado, tenemos un gran potencial, se llegó a tener más del 20% del mercado y se podría seguir creciendo. Viendo este diagnóstico, es que la federación ya hace unos años se puso un plan de acción en los cuales tiene tres pilares básicos, que es sumar volumen de compra para lograr mejores precios y llegar a nuestros asociados con una mejor propuesta, con un mejor servicio. Profesionalizar la gestión comercial de las cooperativas y mutuales, capacitando al personal, ahí vemos fotos de los cursos de capacitación, y asegurar también la transferencia del conocimiento, del know-how de las cooperativas por ahí con más experiencia, a aquellas que están empezando. Esos fueron como los tres pilares. Esta transferencia se hace básicamente también, además de con los cursos y demás, con visitas que la federación realiza a las distintas asociadas. Si nos centramos en la central de compras, es un proyecto que nace basado en el principio de la integración cooperativa, el sexto principio cooperativo, que es cooperación entre cooperativas, está dirigido tanto a las cooperativas como mutuales del sector consumo, y a las de producción. La idea era que sea un canal que pueda articular la producción cooperativa con el consumo cooperativo. Y está basada también, o nos hemos inspirado o revisado, el modelo, otros modelos que funcionan en otros países, por ejemplo el de la COP Italia. Bien, esa es la foto del día que se decidió fundar la central de compras allá por el año 2016. Bien, ¿cuáles son los objetivos puntuales que tiene la central de compras? Lo que comentamos recién, integrar a las cooperativas y mutuales del sector consumo, para fortalecer su gestión comercial, su competitividad, y participación de mercado, volver más fuerte al movimiento cooperativo de consumo, y por el otro lado, lograr integrar, articular a las cooperativas de producción y de trabajo, que ellas también puedan encontrar un canal de comercialización a través de las cooperativas de consumo, que sea directo y transparente. Esta central de compras es virtual. La operatoria es por medio de un portal, que se detallan el surtido, las condiciones, los precios de compras, y todas las adheridas compran al mismo precio base. Y la facturación se hace directamente del proveedor a la cooperativa de consumo de una manera que fuera más transparente y evite intermediaciones. La idea es llegar con el precio más barato a nuestros consumidores, a nuestros asociados. La gestión de compras está apoyada en la cooperativa obrera, que es la que negocia las condiciones comerciales, por lo tanto podemos estar replicando las condiciones comerciales que tiene la principal cooperativa del país para aquellas cooperativas inmutuales por ahí que son solo una sucursal en un pueblo o en una localidad muy pequeña en provincias incluso donde no está ni siquiera la cooperativa obrera. La idea es que este volumen, que entre todas las asociadas sumen volumen a la compra también de cooperativa obrera, y podamos mejorar las condiciones, tanto de plazo de pago como de descuentos. Por eso el costo es exactamente igual para todas. En la pantalla está como si fuera cuál es el circuito de compras de la central, que es muy sencillo. si se ve el puntero, arrancamos la central de compras a cuerda con los proveedores, producto, precios y condiciones, las entidades de consumo, que pueden ser cooperativas o mutuales, se adhieren a la central de compras, hacen una compra, emiten una orden de compras que viaja a la central de compras, donde se chequea de manera muy rápida, precios, cantidades, y si está bien realizada. Y la central de compras junta todas esas órdenes de compras de los distintos cooperativos de consumo, y se las envía al proveedor cooperativo, de manera también consolidada para que él pueda también eficientizar lo que son los fletes y los traslados, para que sean la menor cantidad de movimientos posible. El proveedor prepara los pedidos, envía la mercadería y la factura a la entidad de consumo, quien paga la factura, obviamente, y manda una copia a la central de compras, porque la central de compras cobra un aporte de sostenimiento que es del 3,5%, sobre las operaciones que realmente se efectuaron. No cobra como si fuera un abono mensual o una cuota fija, sino solo en base a el uso que le hayan dado sus asociadas. La central de compras, entonces, el proveedor le manda la factura, la central de compras le hace la factura por 3,5%, y el proveedor, una vez que cobra de la entidad de consumo, paga el 3,5% a la central de compras. Todo esto es virtual, no se tienen gastos, digamos, ni de depósito, porque cada entidad de consumo elige en qué depósito quiere la mercadería, y es con un mínimo costo que elige del 3,5%. ¿Qué productos trabaja la central de compras actualmente? Bueno, como dijimos, arrancó con los productos cooperativos, vemos ahí fotos de algunos de los que trabajamos, de la Rejana, Fecovita, Zafra, Zixa, Nueva Cooperativa, Pipore, pero ¿qué nos pasaba en la central de compras? Los supermercados de las cooperativas y mutuales necesitaban un mayor surtido. Fue así que Cooperativa Obrera también se dio para su uso en los productos de marca cooperativa, que los vemos abajo a la izquierda, para también que las asociadas puedan tener una marca propia y productos de una muy buena calidad a un precio más accesible. Pero, ¿qué pasaba? Los consumidores le seguían reclamando todo lo que son las marcas líderes. Entonces, ya desde hace un año y medio, también la central de compras tiene a disposición de las asociadas para completar el surtido aquellos productos de marcas líderes. y por último, también se han incorporado los productos de marca COP. La marca COP es una marca registrada del hogar obrero, que mediante un acuerdo de uso marca con la Cooperativa Obrera y con la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, han desarrollado en la Cooperativa Obrera artículos del hogar o no comestibles con esta marca, COP, que también los manda a producir y que pone a disposición de las asociadas a través de la central de compras. Por ejemplo, un ejemplo de integración cooperativa que hemos hecho es con la Cooperativa de Trabajo Renacer, que está ubicada en Tierra del Fuego. Ellos nos han ensamblado y han armado los televisores COP que luego se han vendido mediante la central de compras y en la Cooperativa Obrera. Ahora bien, ustedes me van a decir pero bueno, hoy hablamos de o hoy estamos reunidos las personas de la red de municipios cooperativos. ¿Cómo articula entonces esta central de compras cooperativa con los municipios? Bueno, muchas de nuestras asociadas lo que hacen es que están participando de licitaciones con los municipios, con los consejos escolares, entre otros organismos. Proveyendo de mercadería, tanto de productos masivos como por ejemplo de algunos productos puntuales como a principio de año también de productos de librería, a los consejos escolares y demás para colaborar. La articulación y lo que hoy les veníamos a presentar también a los municipios es, bueno, si ustedes conocen cooperativas o mutuales digamos de consumo con sección consumo, la mayoría de las asociadas a la federación tienen la sección consumo, que se puedan adherir a la central de compras, este es, fortalece uno de los puntos que han firmado, que hemos firmado con la red de municipios que es justamente el compre cooperativo, a través de la central es una herramienta que pueden utilizar los municipios también para hacer el compre cooperativo, no les quiero robar más tiempo, así que muchísimas gracias por su atención, dejo de compartir pantalla. No sea, yo quería hacerte una consulta, hola, buenos días a todos, quería saber esto que vos planteaste con respecto a las capacitaciones, si es que las cooperativas puedan tener esta capacitación en comercialización que hablaste, de qué manera podríamos hacer esa articulación que me parece súper interesante para copes, por ejemplo, como en esta zona donde yo estoy, en el hoyo, que son muy pequeñas y que cuesta un montón la comercialización. ¿Qué tal, Cecilia? Buenos días. Mira, nosotros desde la federación tenemos unos cursos armados ya, este año ya se dictó, se dictó ahora un mes, ¿sí? Que vino gente de San Martín de los Andes, también del sur, no del hoyo, pero para hacerlos. Nosotros tenemos un plan que se llama gestión del supermercado cooperativo mutual, donde no solo damos o se comparten los conocimientos técnicos del supermercado, ¿sí? Como presentar la mercadería, cómo se puede, lo que decíamos, comercializar. Este año, por ejemplo, se trató las redes sociales, cómo usarlas para dar a conocer, a difundir, no solo las cuestiones sociales de la cooperativa, sino de los productos y servicios, ¿no? Que sea también un canal de comercialización, sino también que lo vemos desde la óptica de que son cooperativos o mutuales, ¿no? Que tenemos un consumidor, que tenemos un asociado y del servicio. Vemos, digamos, el equilibrio entre la prestación del servicio, ¿no? Y que realmente cierre también el proyecto económico, ¿no? Y que sea sustentable en el tiempo. De hecho, hablamos de la palabra sustentabilidad, que la cooperativa se pueda sustentar. Lo hacemos, hay un curso que es el 1 y hay un 2 que es para más avanzados, ¿no? Una vez que se hace el 1, pero el 1 son nociones básicas de supermercado y de comercialización. Normalmente los hacemos para asociadas, pero están abiertos a todas las cooperativas o mutuales de consumo que quieran participar, digamos. Lo solemos hacer en Bahía Blanca, que es donde también está la cooperativa obrera, que por ahí tenemos muchos de sus profesionales que son los que dictan los cursos. muy bien, ¿hay alguna otra pregunta para Lucía? Agradecer la presencia que omitimos del municipio de Guadaguaychú, de Federico Ferrero de la Federación de Cooperativas Eléctricas de Santa Fe y también el acompañamiento de Rubén Seida, ha sido por muchísimos años síndico de Cooperar y es un consejero permanente de nuestra cooperación, de nuestra confederación. Así que, bueno, le paso la palabra a Héctor Jaquet. Héctor, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas, un gusto poder compartir este momento con ustedes y en función de lo que veníamos conversando y recién con la introducción de Lucía, creo que lo que queda es presentar cómo es el vínculo entre la cooperativa y los municipios en términos generales y en particular creo que tenemos mucho por hacer y desarrollar a partir de esta red de municipios cooperativos y con los municipios que están adheridos a la red. En primer lugar quiero comentarles que la cooperativa obrera tiene transacciones económicas muy, muy importantes con empresas del sector cooperativo y del sector mutual y también con los municipios donde está presente. En el caso de las empresas que son de naturaleza cooperativa o mutual y también nosotros agregamos y ahora voy a hacer algún comentario respecto de lo que son otro tipo de organizaciones como los talleres protegidos que son los civiles con alguna actividad económica la cooperativa la cooperativa tiene alrededor de mil organizaciones con las que tiene contacto y las transacciones económicas tenemos previsto para este ejercicio que está transcurriendo y termina el 28 de febrero del 2023 van a estar alrededor de los 6.800 millones de pesos y aquí una magnitud muy importante ¿por qué damos este dato? porque es la suma de las de las relaciones comerciales entre los pequeños dentro de una organización que tiene las posibilidades de masificar eso en virtud de la cantidad de sucursales que tenemos la cantidad de asociados o sea el vehículo en el que se ha transformado la cooperativa para muchas organizaciones un caso paradigmático que les puede interesar a cada uno de los municipios es la posibilidad que la tienen en la cooperativa en cada lugar donde la cooperativa está presente de poder canalizar el producto de los talleres protegidos el tema de los talleres protegidos ¿por qué hago un tapier? porque a veces hay un tipo de organización a quien mucha atención no se les presta desde el punto de vista de verla como un proveedor de un supermercado si no se ve a taller protegido como una salida laboral para chicos y chicas con algún tipo de discapacidad donde las familias tienen una preocupación acerca de las labores que pueden tener durante el día la ocupación de ese chico luego que pasó sus 14, 15 años del tránsito por la escuela y la cooperativa obrera tanto en Bahía Blanca en toda la región Pigüé con el Suárez con el Torrego y creo que daría para mucho más ofrece su góndola y de hecho algunos de estos talleres lo usan y muy bien para canalizar el producido generalmente son bolsas de residuos cepillería cierto tipo de productos que son muy necesarios y que la población en general se encuentra en el supermercado un lugarcito especial donde están esos productos y eso es tan importante que en Bahía antes de la pandemia se hizo una convención un encuentro de talleres protegidos y la verdad que prácticamente todas las ciudades donde está la cooperativa y existe un taller protegido tenía un lugar donde canalizar su mercadería tenemos casos particulares que han evolucionado en el tiempo como el caso de un taller protegido aquí en Bahía Blanca que es Alborada que incluso a esta altura el partido nos está haciendo los productos con marca propia de la cooperativa o sea que la evolución que han tenido es una evolución muy importante no quería dejar de decirlo porque a veces nuestras presentaciones nos quedan un rinconcito y es una realidad que existe en la mayoría de nuestros municipios poder resolver ese tema el otro tema tiene que ver también saliéndome de lo que habitualmente conversamos que son los vínculos y las transacciones que la cooperativa puede hacer en el marco del principio de integración económica con cooperativas y mutuales es el tema del sector pymeo de emprendedores que tampoco lo quiero dejar de lado porque a veces nos enfrastramos en el tema de la vinculación y la intercooperación pero hay todo un mundo de desarrollo de productos que son los pymes en cada uno de los municipios que allí tenemos por un lado las puertas abiertas de la cooperativa es cierto y por el otro lado el desafío de poder encontrar soluciones a algunas dificultades que se nos pueden ser representadas las puertas están abiertas para los productos en tanto y en cuanto estos cumplan con los requisitos necesarios que las autoridades tienen acerca de la comercialización de productos generalmente los emprendedores de los municipios lo que nos encontramos es que producen productos alimenticios que son los que más requisitos hay que cumplir respecto del envasado la conservación la planta con la que estamos produciendo y demás hay permanentemente una oferta de productos que vienen de ese sector no tanto de lo que podría ser el bazar como decía recién de los talleres protegidos que fundamentalmente se dedican al tema de productos de la limpieza o lo que fuera son bastante más sencillos de escribir el producto de darle tratamiento de hacer la logística del producto que un poco distinto del tema del producto alimenticio pero aún así el producto alimenticio es bienvenido dentro de la cooperativa recalco en las condiciones que se requieren para ser comercializado para lo cual si en algún lugar hay alguna consulta alguna dificultad una necesidad de asesoramiento también la cooperativa cuenta con profesionales que pueden dar ese asesoramiento que tiene que ver con el passage del envasado las inscripciones obtener el código de barras necesario el etiquetado que ahora hay condiciones nuevas de etiquetados y demás que hay que prestarle atención a todos esos detalles allí se puede hacer alguna tarea de asesoramiento o también de intercambio con los municipios o periodistas municipales que están abocadas al tema generalmente en las secciones de bromatología de los municipios suelen tener profesionales con los que nosotros podemos interactuar y poder brindar un asesoramiento bastante más ajustado una vez que el producto está para ser comercializado tenemos otro gran desafío que a veces no poder resolverlo en tiempo y en forma hace que una buena intención siga quedando en el terreno de las buenas intenciones y resolver el tema de la logística el tema de la logística es importante a resolver sobre todo en aquellos municipios donde en el caso de la cooperativa obrera no tenemos sucursales en el lugar o muy cercanas de modo tal que podemos facilitar la incorporación del producto porque la entrega es cercana es inmediata el almacenamiento es un almacenamiento cuidado sobre todo si es un artículo de alimentación cuando digo cuidado tiene que ver con compras que estén vinculadas a la rotación del producto y no que quede en un sector que en un depósito que haga que se pierda su periodo o el cuidado que tiene que tener o lo que fuera es el gran desafío a resolver la logística es la gran barrera a saltar que tenemos los argentinos producto del país con estas extinciones con estas distancias es un tema a resolver y en la medida que se puede resolver eso nos permite la comercialización del producto como estrategia la cooperativa tiene la incorporación de productos no importa que sean cooperativas o mutuales de las pymes de los emprendedores del lugar y demás que está vinculado no solamente al tema de la integración económica que recién lo explicaba es entre organizaciones cooperativas o organizaciones mutuales con la cooperativa obrera sino tiene que ver con el interés por la comunidad y cuando lo marcamos en el interés por la comunidad tiene que ver con aquello que estamos convencidos de que nuestras estrategias de desarrollo son más fructíferas en la medida en que logramos integrarnos con las comunidades del lugar y que en la medida que la cooperativa crece económicamente la comunidad crece o sea tiene emprendedores que pueden desarrollar sus productos la economía local y regional crece y demás eso es lo que nos termina dando un beneficio a la cooperativa obrera en tanto cooperativa de consumidores y que todo de eso de algún modo u otro se terminan vinculando a la cooperativa obrera todos como asociados algunos como proveedores y otros solamente como consumidores pero la cooperativa también haciendo un lugar que dinamiza esa fuerza productiva de que produce y que consume a través de su sujeta dicho esto nosotros quiero dedicarle también un punto especial al tema del abastecimiento la cooperativa también tiene una estrategia de abastecimiento a las necesidades de los municipios o distintos departamentos de los municipios conforme estos y en la modalidad que lo plantean o que lo cheguen que generalmente es vía licitaciones públicas de precio allí participamos en muchos de los municipios tenemos la oportunidad de poder ser proveedores entregar la mercadería necesaria y demás siempre asegurando una calidad que es exactamente igual a la comprometida en ese caso la cooperativa en el caso de la cooperativa tenemos especial cuidado de cumplir y de reservar en el caso de la mercadería o hacer los trámites que haya que hacer para asegurar la entrega de los productos y la calidad de los productos comprometidos el tema del precio buscamos tener la mejor opción de precio posible a veces lo logramos a veces no pero en la mayoría de los casos es así y creo que también el hecho de adquirir los productos en una organización cooperativa independientemente de los beneficios que tiene para el conjunto de la comunidad en tanto y en cuanto las cooperativas y las organizaciones del estado somos el tipo de entidades que bregan por el bien común de la comunidad en términos generales y donde no existe una renta para particulares sino que existe un excedente que se distribuye también a veces sorprende a los municipios cuando la cooperativa al final del ejercicio llama para decirle bueno a raíz de las compras que han estado haciendo durante el año son acreedores de un excedente repartible que está a vuestra disposición hace muy poquito tiempo la provincia de Buenos Aires que en estos tiempos ha hecho unas compras muy importantes para los comodores escolares la cooperativa luego del cierre de ejercicio le ha comunicado que tiene más de 7 millones de pesos a disposición de la provincia que son productos de los excedentes que se fueron generando ¿por qué hago este comentario? porque si o si tenemos que mostrar la diferencia de cooperativa ¿cuál es la diferencia de cooperativa? no solamente que gran parte de esos excedentes van de nuevo a la comunidad a través de obras generación de empleo nuevos desarrollos que todos terminan siendo desarrollos en comunidades a las cuales se viene muy bien porque estamos en las grandes ciudades pero también en muy pequeñas ciudades y como decía Lucía el cooperativismo hoy tiene su fuerte desarrollo en el interior del país incluso en el interior del interior llegando a comunidades de 2.000 habitantes 2.500 habitantes muy alejadas me acuerdo rápidamente de Andacoyo o en la provincia de Neuquén de Saavedra o Cabildo en la provincia de Buenos Aires la cooperativa va donde se necesita que esté y que nuestras condiciones de desarrollo fundamentalmente de las líneas de aprovisionamiento logístico lo permitan allí estamos entonces además de eso la diferencia cooperativa hace que parte de ese excelente que es repartible queda a disposición de que lo generó entre ellos sea pues en el municipio puede ser un gobierno provincial o lo que fue eso tiene que ver con la diferencia cooperativa respecto de ahora otra inquietud que suele surgir yo me voy adelantando algunas preguntas que puedo llegar a ver inquietudes que suelen surgir de los municipios es cómo canalizar esos deseos emprendedores de algunos de sus habitantes gente que quiere comenzar a hacer algo y no sabe por dónde encararlo recién Lucía comentaba respecto a lo que podría ser un punto de venta de distribución de productos bueno ahora vamos al tema de la producción respecto a la producción que es lo que puede hacer la cooperativa obrera por algún secretario de desarrollo de un municipio que está preocupado porque llegan a su oficina ciudadano gente del lugar y demás que quiere intentar comenzar con la producción de algún producto alimenticio como decía poder ser de limpieza o lo que pueda hay una etapa inicial que es bastante difícil de transitar y tiene que ver con armar las factividades de ese negocio que es lo que nosotros podemos ofrecer que desde algún punto de vista es invalorable pero difícil de cuantificar también es información información precisa información seria información que permita tomar decisiones no suele pasar no hace mucho tiempo hemos estado trabajando con gente de aquí de la zona de Torquil del propio Valle Blanca además de alguna oportunidad de los municipios de la región de Valle Blanca no tanto con los que están más alejados pero es porque no se difunde me parece que nos falta un poco más de comunicación viene bien esta reunión para comentarlo y tiene que ver con lo que digamos es un estudio de factibilidad es primero configurar qué tipo de producto vamos a desarrollar qué tipo de gramaje es el más solicitado por el público nosotros tenemos información estadística conocemos lo que es el mercado la parte del mercado que es la demanda y podemos poner a disposición qué tipo de productos el tema se consume cómo se consume cómo debiera ser la entrega cuál es el empacado más adecuado qué volumen de comercialización qué volumen se puede estimar que se puede comercializar en la región una serie de información que para nosotros está a disposición porque hay información estadística de la cooperativa y como la cooperativa tiene tanta capilaridad en la comunidad de donde está digamos tiene una inserción tan importante de ahí se pueden sacar conclusiones que son muy cercanas a la realidad respecto de comportamiento del consumidor cuál podría ser la demanda cómo organizarlo cómo decir bueno es un proyecto que vale la pena lo voy a encarar o un proyecto que voy a existir porque tiene tantas complejidades que me va a ser muy difícil resolverlo o requiere de tanta tecnología para poder ser competitivo y entonces la inversión en tecnología es muy alta o esta otra alternativa en realidad lo resuelvo con poca inversión de capital en función que es bastante más simple de lo que yo creía bueno todas esas alternativas que se pueden dar sin y esto lo aclaro bien sin tomar la cooperativa el compromiso de llevar adelante ese estudio lo que nosotros podemos ofrecer es información para que se tomen las decisiones lo más correcta posible yo sé y del intercambio que muchas veces uno tiene con los municipios que estas son preguntas frecuentes inquietudes a veces de los propios funcionarios también en las distintas gestiones se plantean cómo desarrollar tales o cual cosa cómo desarrollar la producción apícola y el consumo apícola de peso de lácteo y por último y para dejar abierto a preguntas que puedan surgir les quiero decir lo siguiente el mundo en términos generales está digamos preocupado en términos generales después los particulares que son los que toman las decisiones no van en línea con lo que la población siente y requiere está muy preocupado por el tema medioambiental en los países europeos hace 3 o 4 años antes de la pandemia he tenido oportunidad de estar por allí y me encontré con que hay toda una corriente sobre todo en Alemania pero prácticamente toda Europa una corriente que hace que los estados nacionales y los estados provinciales estén apostando fuertes a los desarrollos locales de pequeñas y medianas industrias en las poblaciones vinculadas a qué vinculadas a la alimentación del fresco y del ultra fresco cuando hablamos de fresco y ultra fresco hablamos de todos los derivados de qué de leches por ejemplo de los rato quesos y demás derivados derivados de la carne y derivados de alguna industria de molienda de cereales y oleas y no que es que estén en el terreno de los frescos y por el otro con eso qué quiero decir fábricas de pasta fresca derivados de tener a disposición harinas o lo que fuera pasta fresca discos para empanadas o discos todo lo que es fresco y por el otro lado también el ultra fresco el ultra fresco es la carne fresca para ser consumida el rubro panadería todo lo que son planificados de consumos inmediatos donde si quedó del día de ayer ya no está en la misma condición ya son el pan o las facturas de ayer el pan tiene que ser del día la factura del día o sea el producto del día es denominado ultra fresco y otro ultra fresco es frutas y hortalices ¿por qué el mundo va hacia eso? y desde el punto de vista medioambiental porque se considera por un lado un enorme derroche en pesos en pesos o en la moneda del lugar que la podamos contabilizar y también en desechos de carbono de huella de carbono el hecho de tener que abastecer a la comunidad de los tomates o los morrones que vienen de 700 kilómetros de 1000 kilómetros de distancia traemos una planta de lechuga para comer una ensalada en medio día ese producto no solamente fue producido muy lejos en condiciones de exigencias tecnológicas a las que se puede acceder en cualquier lugar del país o sea no es una planta industrial que produce un shampoo específico de tal modo lo que pueda que pueda tener una en el país en el mejor de la suerte o hay una para el cono sur entonces está en Brasil y entrega productos para todas acá estamos hablando de que es una producción que no requiere de una tecnología que sea difícil de acceder es más bien sencilla de acceder y al cual el daño que le hacemos es producirlo a 700 kilómetros a 1000 kilómetros subirlo a un camión traerlo en las mejores condiciones posibles llevarlo a una enorme cámara donde hay que estar refrigerando uso de gases que son dañinos con la capa de ozono en términos generales los gases de refrigeración muchísimo consumo eléctrico para poder llegar a la mesa de un habitante de tal o cual lugar con una lechuga la oportunidad que nos estamos perdiendo de producir ese tipo de productos categorizados como fresco o ultrafresco son enormes son enormes y a la cooperativa tiene especial y mucho interés de poder resolver localmente esta situación en primer lugar en segundo lugar hay un ejemplo que yo le he dado varias veces y alguno probablemente aquí me lo ha escuchado nosotros estamos en Bahía Blanca al sur de la provincia de Buenos Aires en nuestra zona 50 60 kilómetros hay zonas productoras de leche no tenemos una gran cuenta lechera pero tenemos producción de leche Torquín 70 kilómetros de Bahía Blanca un productor lechero de Torquín produce con su tambo X cantidad de litros de leche pasa al camión de cualquiera de las dos o tres grandes compañías que quieren maquinar porque son todos del mismo caso levanta esa leche 7 de la mañana 6 de la mañana a veces antes 5 de la mañana según el lugar en el que está en la ruta y de ahí viaja 700 kilómetros a una planta de industrialización de leche esa planta la procesa la industrializa y para tomarme un vaso de leche que es leche fluida yo tengo dos alternativas el sachet de leche o el tetrabril el tetrabril que existe por esto mismo que les voy a explicar porque se necesita para esa logística necesitamos tremendo envase que tiramos todos los días terriblemente costoso solo porque se necesita para esa logística esa leche viaja 700 kilómetros se procesa se envasa en un tetrabril se pone en un pal se carga un equipo de leche y viene al depósito de la cooperativa de Bahía Blanca 700 kilómetros ya llevamos 1400 kilómetros viene a Bahía Blanca al depósito se almacena en el depósito por eso necesito un tetrabril no le puedo dar tratamiento de la leche fresca en el sachet le tengo que dar ese tratamiento se almacena en un depósito luego que se almacena ese depósito nosotros según el pedido de la sucursal cargamos esa mercadería con otra mercadería y llega a la sucursal de Tontes y ese mismo lechero que ordenó una madrugada esa leche la compra en la sucursal de la cooperativa 3, 4, 5, 7 días después en un tetrabril después de haber transitado 1500 kilómetros manipulación en depósito de arriba para abajo unos gastos infernales desplete daño el medio ambiente en una huella de carbono impresionante y después nos preguntamos por qué vale lo que vale un litro de leche entonces esa irracionalidad hay que ir corrigiéndola y se necesita una convicción muy grande de las autoridades a nivel general nacionales provinciales pero también requiere de la iniciativa de los municipios cuando alguien está con posibilidad de hacer una inversión hay que interesarlo para ver si se anima la producción de algún tipo de alimento que sea de consumo local o regional porque va a tener una diferencia en los costos que le va a jugar a favor toda esa vuelta le va a jugar a favor que le va a jugar en contra que su escala va a ser mucho más chica respecto a las grandes escalas de las grandes compañías esa le pone en contra pero le puede a favor tener un producto que puede ser consumido en un lugar en la región o en lo que puede entonces de una y otra siempre va a ser favorable para los regionales ya estamos hablando siempre de productos que sean frescos o ultra frescos que se puede hacer después una pequeña industria lechera productora de queso hacer una guía de queso ir al tema del queso masivo no descuidarlo porque a veces en función de hacer el super peso artesanal que hay que hacerlo que está bueno y demás que llega a unos costos muy altos y que después solo se vende en las ferias del día del aniversario del pueblo o lo que fuera hay que ir a un producto que sea masivo que la población en general pueda consumir bueno en todo lo que pueda ya ser un intercambio de ese tipo con información vuelvo a reiterar no vamos a poder hacerlo si no tenemos modo material de hacer un estudio pero si lo que podemos es tener conversaciones que pueden ser fructíferas brindar información que puede ser necesaria y luego abrir las puertas de las cooperativas para canalizar eso el tema de la logística no es un tema menor a resolver a veces buenas instituciones que nos van que buenas instituciones nos van quedando un poquito final hasta resolver un tema de la logística que no es algo que no se pueda resolver pero resuelto eso después se abre un canal de comercialización en la cooperativa que se puede mantener por años y puede hacer que los los productores en este caso crezcan conforme crece la cooperativa tenemos muchísimos ejemplos de ese tipo muchos en Bahía Blanca siempre me acuerdo acá le tengo a De Ambrosi no me voy a dejar mentir o no me voy a dejar mentir mucho por lo menos porque tenemos un un proveedor que en realidad eh lo que hacía era distribución de productos santos era un fletero y en algún momento la cooperativa hace muchos muchos años tenía dificultades con el aprovisionamiento de vuelos otro producto fresco que no se quiere la super tecnología para poder producir y y comenzó a conseguir huevos para la cooperativa después se animó a producir los huevos y hoy es un gran pero gran proveedor desde todo punto de vista por el volumen por el nivel de tecnología que tiene y abastece a la cooperativa al resto del mercado de Bahía Blanca a la cooperativa en una amplísima región muchísimos de esos ejemplos tenemos de gente que ha podido resolver una necesidad que no es de la cooperativa en realidad la cooperativa es el vehículo una necesidad de los asociados de la cooperativa que tienen de productos a precios accesibles a precios razonables calidad controlada y productos que sean frescos y pueden ser consumidos lo más cercano posible al lugar de producción un poco ese es el mensaje a la gente de los municipios que están presentes que nos están escuchando sé que en algunos no está presente todavía la cooperativa y eso nos hace un poquito más engorroso el tema de poder estar cercano en la comercialización de los productos y demás pero es hasta encontrar el modo de poder resolver esas situaciones y entonces la cosa empieza a fluir en la medida en que las góndolas de la cooperativa son góndolas que están abiertas y estamos predispuestos a la incorporación de productos de PYME de cooperativa o de mutuales les reafirmo esto de que la cooperativa termina siendo un vehículo para canalizar producciones locales y a la inversa es un proveedor responsable a la hora de abastecer las necesidades de municipios de instituciones de lugares y demás José o estamos ahí muy bien muy bien muchísimas gracias Héctor la verdad que Lucía y Héctor brillante digamos la exposición que nos han hecho esta exposición va a quedar en la red de municipios cooperativos en Sudayvitú y va a ser difundido porque realmente en todos los municipios y en otros lugares porque hoy tuvimos una comunicación en la red con gente de Colombia una asociación de cooperativas de Colombia de la región del Guira que estuvieron presentes en Paraguay cuando ustedes pusieron acerca de consumo y también donde se expuso la experiencia de la red de municipios cooperativos y estamos tomando contactos para construir este desarrollo local en los territorios realmente el conocimiento acumulado y las posibilidades que brinda la Federación Argentina de Cooperativa de Consumo es muy bueno es extraordinario está a disposición de los municipios de las cooperativas las mutuales las pymes Concepción Consumo y bueno a nosotros nos alegra ser un vínculo para difundir también agradecer a Valeria Mutuberría que nos ha acompañado en la charla y no sé preguntar a Manuel si hay alguna algo más que quisiera agregar en relación a noticias de la red y plantearle a todos los participantes si tienen alguna pregunta más para Héctor y para Lucía quedamos a disposición bien no sé si hay alguna pregunta yo agradecer a Lucía y a Héctor también José la exposición por ahí vamos a hacer una jornada antes de fin de año de hablando de los fondos de Cooperar para para el Compre Cooperativo y Compre Local que cuando Lucía y Héctor exponían sobre las licitaciones o las compras que los municipios desarrollan de productos cooperativos y demás con la orden de compra esa o la licitación ganada Cooperar puede adelantar al pequeño productor a la cooperativa a la mutual el dinero para para comprar de todo y poder bancarse el plazo de pago eso está funcionando está a disposición así que también lo estaremos exponiendo antes de fin de año pero bueno más que nada agradecimiento hacia la FAC y hacia la cooperativa obrera Héctor y a Lucía sí también quería vamos a mostrar desde la red digamos a todos los municipios ese formidable ejemplo de integración que se ha dado entre cooperativa obrera a consumo la mutual ama de Villa María el grupo gesta de cooperativa y mutual de Villa María y el banco Credit Cop en el emplazamiento de un de un espacio un hipermercado que se ha adquirido a una a una cadena que ha permitido un nuevo espacio de la economía social en Villa María así que ese ese ejemplo extraordinario de integración que ha posibilitado ofrecer a toda la región de Villa María este nuevo servicio lo vamos a exponer en la red porque es digno de replicar y es digno de resaltar así que si no hay preguntas nos despedimos agradecemos a todos la presencia si alguien quiere agregar algo si no nos despedimos Rubén ¿te diste la palabra? Adelante sí sí buen día José bueno felicitaciones es un éxito y felicitaciones obviamente a vos por la coordinación en de la red municipios cooperativos viejos sueños por así decirlo que se está concretando y obviamente a la federación de cooperativas de consumo por mostrar la central de compra lo que yo todavía no entiendo es cómo los municipios no se han dado cuenta de la necesidad de potenciar estos mecanismos que preexisten que existen demostrablemente en la Argentina desde hace varios años o sea la alimentación la movilización de los recursos humanos para la mejor utilización de explotación si vos querés de los recursos materiales de cada una de las locales de cada una de las ciudades de cada una de las regiones es una prioridad uno en la Argentina la alimentación es una prioridad uno sobre todo cuando uno tiene en cuenta los niveles de indigencia y de pobreza y de bajos ingresos que hay entonces ¿cómo es que una movilización de recursos humanos y de recursos materiales con los mecanismos que se están explicando no entran a cabeza de los responsables municipales yo ciudadano contribuyente digo ¿en qué están cómo es que un mecanismo de estas características que están disponibles no son utilizados? entonces yo lo que expreso es mi agradecimiento a todos ustedes por mostrarlo y por mi bronca como ciudadano porque no se utiliza entonces por favor muchachos ¿qué está pasando? esta es la pregunta ¿qué está pasando? en lo que yo escribí que elegí cuidadosamente las palabras como vos sabés de hace muchos años esto tiene que entrar en la mente de todos los responsables municipales de la alimentación en cada una de las ciudades entrar en la mente estamos trabajando en ese sentido estamos trabajando ya sé que se está trabajando José pero el agua está subiendo por encima de las cabezas de todos ya que estamos en época de mundial de fútbol como diría un director técnico paso a paso bueno hay otro compañero si me permite para que se vaya un poquito mejor Rubén desde su observatorio en Buenos Aires Rubén hay toma de conciencia mucho más de lo que uno cree lo que pasa es que la Argentina está atravesando un momento muy especial es muy especial porque esto si bien un municipio lo puede facilitar lo puede impulsar requiere sí o sí del espíritu emprendedor de los particulares y eso también está faltando y mucho y mucho es un momento bastante especial bombardeados por distintas situaciones que en primer lugar desaniman en muchos de los casos condiciones de la macroeconomía que no hacen fácil las cosas en un contexto inflacionario tan importante es muy difícil yo sé de municipios que han llevado con mucho esfuerzo proyectos adelante obtienen los recursos incluso del Estado con muy buena voluntad y con creo que con inteligencia articulan de modo tal desfinanciar a veces esos proyectos de emprendimiento y a los 5 o 6 meses 7 meses cuando se aprueba después otros 4 meses hasta que se acreditan los montos la máquina que había que comprar el galpón que había que instalar y demás vale 30% más vale 40% más y demás me consta que hay muchos municipios del país con estas instituciones muchos se necesita más es cierto pero hay mucha más conciencia de lo que uno cree y esfuerzos y esfuerzos en primer lugar yo arrancaría por reconocer eso y amucharnos y juntarnos lo que tenemos las mismas inquietudes yo aquí no conozco muchos de los que están presentes pero si uno que tuvo oportunidad hace algún tiempo y con el cual seguramente vamos a desarrollar algo y estamos ahí en particular la cooperativa tratando de resolver el tema de cómo traer la mercadería y demás que la gente del Oyun la gente del Bolsón muchos emprendedores que trabajan ayer mismo en Bahía Blanca recibí acá unos emprendedores de hidroponia y yo sé que el municipio les favorece les facilita las cosas que no es suficiente claro pero tenemos que entender que estamos en un contexto que es difícil es muy difícil y lo que hay que hacer es al revés es tratar de animarnos a que es posible y comenzar un trabajo que sea a pequeñísima escala y largarlo y comenzar a andar no está tan mal el tema desde el punto de vista de la intencionalidad las realizaciones todavía no se ven pero hay que ver que el contexto hace que sea muy difícil de llevar adelante en estas condiciones esperemos que la tormenta se disperse que mejoren un poco las cosas y van a florecer como los hongos después de la lluvia va a ser así pero hay que esperar que eso suceda nada más gracias Héctor Ángel habías pedido la palabra sí gracias José bueno primero felicitar a Lucía y a Héctor porque cada vez que uno lo escucha siempre hay algo distinto y creo que Néstor nos ha dejado o nos ha interpelado como más allá como actores del movimiento cooperativo mutual como consumidores responsables informados creo que eso también cada uno debe tomar nota coincido con lo que dice Héctor obviamente él lo sabe desde la trinchera como se está trabajando en muchos lados pero también me permito hacer una aclaración o una presentación para los que no porque veo que hay municipios que son nuevos en esto entonces quienes han tenido la oportunidad de conocerlo hoy a Rubén decir que esa vemencia que tiene Rubén que todos le admiramos y que nos motiva desde su observatorio de ninguna manera le entiendan que es el cura que está retando a los feligreses sino que su ímpetu trasciende trasciende de ninguna manera el que lo conoce su actitud es totalmente conciliadora pero sí es un insistidor de todas estas herramientas y seguramente y un batallador y se fija muy bien como ha dicho se fija muy bien lo que escribe así que no no quiero hacer una defensa de Rubén pero digo para que quede como realmente lo que es un motivador y agradecerle también que haya estado con nosotros así que bueno creo que como usual como consumidor me llevo también un poquito más de información para ver y ojalá que en nuestras comunidades se pueda hacer esto que dice que bien plantea Héctor así que muchas gracias a la red que posibilita que nuevos municipios que por ahí no lo conocían lo que dice Rubén que aquí tengan la posibilidad de escucharlo y de interactuar muchas gracias muy bien muchas gracias Ángel una sola cosa una sola cosa disculpame gracias Ángel por hacer la defensa vos sabes que evidentemente yo quiero verlo todo esto entonces como me quedan pocos años en el observatorio quiero verlo y sabes que sabes que lo que más me motiva acá la sonrisa la sonrisa de Saavedra porque Saavedra que se está sonriendo levanta la mano y aplaude por así decirlo por ser del instituto tiene obviamente la red del Credit Cop y el Credit Cop está en todos lados está en todas las ciudades o sea que tendría que ser uno de los principales abanderados para llevar adelante esto poniendo la infraestructura yo sé yo sé que lo está haciendo se hace esto la gente hay que convencerla como decía muy bien Héctor hay experiencia como dice muy bien Ángel ok muchachos veámoslo lo más rápidamente posible que cuando se hable de las cooperativas y cuando se hable del esfuerzo por integrar a la gente no sea solamente la que los medios de comunicación hablan son las nuestras son las que producimos son las que nos ocupamos específicamente de la gente para eso hemos nacido basta muy bien Rubén muy bien totalmente de acuerdo muchas gracias Rubén bueno no hay más manos levantadas agradecemos enormemente el acompañamiento de todos cada uno y los esperamos en una próxima jornada que hagamos de la red de municipios cooperativos muchas gracias y saludos y que tengan un buen pasado adiós chao muchas gracias hasta luego muchas gracias